es que yo sé tanto, el que sabe aquí soy yo ah, pues no es importante lo que tú sabes, sino lo que haces con lo que sabes si tú ya sabes que es importante dejar hablar a la persona ¿qué importa todo lo que tú sabes? déjala hablar hazle preguntas, entre más la conoces, más influencia vas a tener con ella ojo, sé tú el que hable todo el tiempo y será la última vez que platiques con cada persona porque te van a sacar la vuelta porque no los dejas hablar la habilidad de escuchar, no interrumpa, esté presente y atento la persona lo apreciará y usted sabrá más acerca de ella sobre todo, hágale preguntas acerca de lo que le está platicando para que se dé cuenta que lo está escuchando conozco muchas parejas de que lo que se quejan es de eso de que una no escucha la una y la otra no la escucha los dos no se escuchan los dos quieren hablar los dos quieren tener la razón los dos están en conflicto ¿me explico? estamos utilizando malas habilidades ya te dije yo, este es uno de los problemas más fuertes en todos los niveles de tu vida la habilidad de elogiar debe ser sincero, elogie el concepto, no a la persona recuerde cómo se siente usted cuando alguien le dice lo que quiere oír pero ojo, tiene que ser sincero ahora, para que no te sientas mal pues elogie el concepto y para que no hagas sentir mal a la persona elogie el concepto oye, qué buen trabajo hiciste con esto no le digas eres una persona muy trabajadora no, 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 ojo, ojo oye, qué buen trabajo hiciste con esto te felicito error eres un muy buen trabajador, te felicito eso no no, no es a la persona es al concepto es a lo que hizo es me explico la habilidad de hacer sentir importante a la gente para la gente la única persona importante es ella misma trátela con respeto conózcale todo lo que pueda y a esa persona estará con usted fíjate parece como que fuera habilidad también degradar a la gente cuando tú degradas a la gente estás construyendo un enemigo para ti mismo es al revés haz sentir importante a la gente fíjate bien cuando tú degradas a la gente la gente todas te van a degradar a ti cuando tú haces sentir importante a la gente la gente te va a hacer importante a ti ojo trátalos con respeto y conócelos y esas personas estarán todo el tiempo contigo ok la habilidad de mostrarse de acuerdo con la gente aún cuando la gente está equivocada y no tenga la razón si no es necesario no muestre ni diga su desacuerdo recuerde que cualquier tonto puede hacerlo pero se necesita ser una persona sabia y astuta para no hacerlo recuerde no discutir ni pelear aún cuando tenga la razón porque estas últimas son las peores técnicas en la comunicación cuando esté de acuerdo no solamente lo esté sino que debe decirlo y mostrarlo con sus acciones alguna vez te ha tocado ver a alguna persona que no esté de acuerdo en nada absolutamente nada y todo el tiempo ah pues ahí tienes a un tonto cualquier tonto puede no estar de acuerdo me explico ojo si tú la mayoría de las veces no estás de acuerdo cambia eso porque aguas no te exime a ti tampoco aún cuando no estés de acuerdo no lo digas si no es necesario y no sólo eso en cuanto encuentres una partecita en la que estás de acuerdo hazla manifiesto dilo de inmediatamente